Me dice usted que el tiempo que quiera y luego a los 15 minutos me anda interrumpiendo. A los 30 minutos, pero es que es el tiempo de todos. Así es. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros de la Asamblea. La trata de personas es el delito más inhumano. Causa mayores daños para la víctima directa y sus familiares, inclusive más que el propio secuestro o el homicidio, ya que se trata de un delito continuo, pero peor en razón de que se tiene la certeza de que la víctima sufre de manera permanente en una condición de extrema violencia. Sé también que las reformas y adiciones al ordenamiento sancionador de este delito han sido objeto de numerosos estudios y debates, incluso desde la 62 legislatura, y que ante la diversidad de opiniones no se pudo aprobar. Por ello, con toda seriedad y responsabilidad, me quiero referir al precepto que es la columna vertebral de toda ley. Me refiero al artículo 10, que contiene la descripción del tipo penal principal. Creo, particularmente, que no es conveniente, como se propone en el dictamen, abandonar la redacción en vigor y transitar hacia un concepto jurídico penal en el que se incluyan los medios comisivos del delito. Tengo la convicción de que la palabra, abro comillas, mediante, cierro comillas, como se propone en el dictamen, abandonar la redacción en vigor y transitar hacia un concepto jurídico penal en el que se incluyan los medios comisivos del delito. Tengo la convicción de que esta palabra, que se incluye, producirá el efecto de una cascada de juicios en amparo que culminarán con la libertad para quienes han sido ya declarados penalmente responsables. Además de razonamientos de la dogmática penal, campo en el que siempre ha quedado claro que los medios comisivos dificultan la labor de la acusación y facilitan la defensa, quiero referirme a la práctica forense cotidiana. Hasta hoy, que se sepa, en los cuatro años que lleva de vigencia la ley que se pretende reformar, ningún juez, magistrado o ministro, ni tampoco agente del Ministerio Público, fiscal o procurador, ha levantado la mano en señal de alerta, solicitando con urgencia cambios en la descripción del delito. México es uno de los países con el mayor número de sentencias condenatorias a los miembros de los grupos criminales dedicados a la trata de personas. Ante este panorama, si la preceptiva en vigor está funcionando y está produciendo los efectos previstos por la intención del legislador, cuál sería la razón para modificar o cambiar algo que está dando resultados. Aclaro que me refiero a la materia del precepto que he reservado y no he abierto debate respecto de otras disposiciones contenidas en el dictamen. Me interesa que si el delito tal y como está descrito en la ley, en vigor, ha permitido llevar a prisión y mantener tal las rejas a numerosos traficantes, es preocupante que hagamos cambios jurídicos que no sabemos en qué van a acabar. Donde hay certeza y seguridad jurídica, me parece que no es necesario ensayar figuras innovadoras de consecuencias inciertas. Por ello, me permito proponer que se conserve la descripción del delito, específicamente de la conducta sancionada, tal y como se encuentra hoy en día, sin hacer referencia a comisivos. En cuanto a la pena, comparto el propósito del dictamen para elevarlo a una penalidad de 10 a 25 años de prisión con el consecuente incremento en proporción directa de los días de multa. La aplicación de la justicia acusatoria ha puesto en libertad a secuestradores, sicarios, narcotraficantes, debido a la falta de conocimiento de agentes del Ministerio Público, jueces y funcionarios en general relacionados con la seguridad pública y la Procuración de Justicia. Demos certidumbre a las víctimas de esta trata de personas. Les pido, hagamos esta modificación que les propongo y evitaremos que suceda lo mismo. Es la cuenta. Muchas gracias.